Bob Esponja es una caricatura reconocida por todos, transmitida actualmente por Nickelodeon, y es más que seguro que cada uno de ustedes disfrutó algún capítulo de esta entretenida caricatura, pero que me dirían si les contara, que esta misma cuenta con su lado oscuro. Un video que circula actualmente por internet, toma como protagonista uno de sus personajes principales, la estrella marina Patricio Estrella, y es que este particular video conseguirá dar la sangre a más de uno. Saludos a todos, mis especímenes extravagantes de la naturaleza, los saluda su Lord Birdie en nuestra cita rutinaria de cada semana, pero parece que está un poco oscuro por aquí, ¿qué te parece si encendemos las luces? Patrick Gets In Shape es un peculiar video que nos presenta al personaje Patricio Estrella, de la manera más extraña posible. La producción está creada por el canal Sting Anime, con una duración de 49 segundos. En Patrick Gets In Shape, podemos ver a Patricio Estrella, corriendo alrededor de su casa, de una manera muy perturbadora. La naturaleza del video es extraña, pero si analizamos el video, podemos encontrar que la figura de esta estrella marina, se va distorsionando conforme el metraje va avanzando. Incluso en algunas escenas, podemos observar sus ojos de una manera tan perturbadora, que muchos de los espectadores han afirmado, que no pueden terminar de observarlo. Esta perturbadora producción, esconden muchísimos secretos, y teorías que han circulado en torno a este mismo. Una de ellas, dicta que la razón por la cual Patricio se encuentra corriendo en círculos, y de manera distorsionada, es porque se encuentra viviendo en un eterno purgatorio por su pecado de la gula, por lo que está condenado a seguir corriendo por el resto de su vida. Sin duda Patrick Gets In Shape, es un video muy misterioso. Te dejo el link en la descripción para que tú mismo puedas ver este perturbador video. Pero al final del día, tú mi extravagante especimen, tienes la última palabra. ¿Crees que este perturbador video, se trate de alguna clase de broma por parte de los creadores, o tenga algún otro significado más profundo, por favor deja tu opinión en los comentarios. No olvides seguirme en mis redes sociales en Facebook. Mi nombre como ya lo sabes es Lord Peerdy, y con esto te mando a volar. ¡Gracias! ¡Gracias!